¡Hola Presidenta! ¿Qué opina la campaña? Bueno, la campaña está rica para comer pizza, está bueno. Nos va a pegar el juguito. Aquí ve, aquí ve. Aquí ve. Aquí está el alcalde también. Ve, que va arriba. ¡Y usted! Es que es el año de la alcaldesa. Ahí está 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 la alcaldesa. ¡Gracias!